hola amigos inconformistas de las críticas de motos soy yosugome y vengo a traeros un nuevo vídeo en el que vamos a analizar la ktm 690 la 2019 toda una joya quedaros conmigo hasta el final y veréis cómo ha evolucionado esta moto y el resultado que nos quieren dar en 2019 buena mala bueno ya veremos a ver pero primero quiero dar la bienvenida a los nuevos amigos que se han suscrito al canal os invito a que hagáis lo mismo después de quitar de su catálogo 2018 ktm a las 690 nos vuelve a sorprender en este 2019 con un nuevo modelo de ktm 690 con algunas novedades que os voy a contar pero también os quiero hablar un poco de cómo ha sido la evolución de esta moto hasta llegar al modelo actual 2019 el primer modelo de ktm 690 empezó en 2008 aunque con anterioridad ya se estaban desarrollando prototipos en el dakar y rally similares el motor ls4 de las 690 en principio salió con una potencia de 63 caballos y un cubicaje de 653 centímetros cúbicos en 2012 se amplía la carrera del pistón y se consigue un cubicaje de 693 centímetros cúbicos con un aumento hasta los 67 caballos de potencia en 2014 la normativa europea obliga a incorporar el freno con abs también incorpora la doble bujía y en este mismo año también incorpora el acelerador totalmente electrónico por esta fecha ktm adquiere usubarna y crea un modelo que se llama usubarna 701 que es una copia de la ktm 690 pero con plástico blanco con el chasis pintado en blanco y con algunas innovaciones sobre todo en el tema del motor en la culata reduciendo el número de balancines y mejorando la fiabilidad y de esta forma también aumentando la potencia hasta en un primer momento los 72 caballos y en un segundo momento los 74 caballos esta ktm 690 de 2019 hereda ya el nuevo motor de 74 caballos que se había probado en usubarna aunque el modelo viene mejorado y se le ha querido dar un aire más endurero más campero sin embargo tiene algunos desfestillos que son los típicos que siempre ha tenido el modelo 690 seguimos con la débil palanca de freno cualquier vuelco se retuerce como si fuera de chicle a la segunda o tercera vez que la endereza se parte y no en el concesionario es muy cara cuesta unos 100 euros y además es complicado desmontar porque hay que desmontar bastantes cosas otro defecto de esta moto aunque para las personas muy altas no lo sea para las que tenemos estatura media si lo es es la gran altura del asiento está situado a 91 centímetros y es que el problema es que justo debajo de las posaderas está la caja en la que está la centralita electrónica y la batería de esta forma no se puede la propia estructura de la moto no deja que el asiento se pueda poner más bajo pero como todo puede empeorar os diré que la usubarna 701 la última versión el asiento está a 95 centímetros del suelo con una suspensión de 275 milímetros otro defecto típico de esta moto es el tubo de escape que se pone a más de 500 grados lo he podido comprobar con un termómetro láser y me llegó a marcar 560 grados se debe sobre todo a que en el mismo silenciador va incluido un catalizador para cumplir la estricta normativa europea ya sabéis deciros que hasta la versión 2019 la ktm 690 traía un selector de mapa de potencia que venía justo debajo del asiento y que nos daba dos opciones de entrega de potencia una brusca una suave otra que era de entrega con disminución de potencia y una cuarta que era para países con gasolina de baja calidad todo ello había que desmontar el asiento ya que el selector estaba debajo del asiento y había que parar la moto a no ser que comprar a un selector que te vendía ktm que lo colocaba en el manillar y que creo que rondaba los 80 euros esta nueva moto incorpora dos modos de entrega de potencia tenemos dos modos de conducción el modo callejero en el cual no nos permite la moto que la rueda de atrás derrape ni nos permite hacer caballitos y el modo roa que teóricamente nos permite hacer caballitos y ya un poquito más de deslizamiento de la rueda trasera estos modos de conducción habría que probarlos pero como si sois de la vieja escuela como soy yo y no queréis que nadie os controle vuestro puño de acelerador también tiene la opción de desconectar totalmente el control de tracción yo como poseedor de una ktm 690 recomiendo que en campo desconecte el control de tracción ya que en un momento dado podéis encontrar una grieta o cualquier cosa tirar de acelerador y que la moto se os quede flojucha por el tema de la tracción yo prefiero que el puño sea el que mande sin embargo para ciudad pues puede estar bien porque nos puede facilitar mucho la conducción impidiéndonos que cometamos un error y nos vaya a morso también incorpora un inclinómetro que manda información a la centralita las versiones anteriores también contaban con inclinómetro pero solamente para parar el motor en caso de vuelco de la moto otra cosa sorprendente de esta nueva versión 2019 es que el manillar viene montado sobre gomas no sabéis que ktm ofrecía esta opción pero como un extra para cualquier moto y todavía se sigue vendiendo incluso da diferentes durezas de esta goma no sabemos todavía qué dureza han elegido para la nueva 2019 una de las cosas que no me ha gustado es el cuenta kilómetros lo han reducido al tipo enduro muy pequeño con los números muy pequeños y a mí particularmente me gustaba más el que había anteriormente que era más grande con su cuenta revoluciones en definitiva vemos una vez más en una moto moderna la evolución que están teniendo todas las motos hacia la electrónica hacia el control de tracción y hacia dejarlo todo en manos de la electrónica y poco en manos del piloto yo no sé qué pensar si es mejor si es peor no sé qué pensar a ver si tengo la oportunidad de darme una vueltecilla en una de las nuevas ktm 690 de las nuevas y os digo mis impresiones ya sabéis que lo que yo no lo considero prueba porque para probar esta moto tendría que tenerla al menos una semana y poder tocarle suspensiones y probarla a fondo se me han quedado algunas cosas pero en próximos vídeos tendréis la oportunidad de que os muestre algunos secretillos de esta moto y bueno amigos ya nos quedamos sin tiempo muchas gracias por haber visto el vídeo muchas gracias a los que os habéis suscrito también os invito a que hagáis comentarios y a que contestéis a la encuesta que suelo poner y que nos mantiene en contacto a todos los de la comunidad y ya sabéis que si no os queréis suscribir porque no queréis ver los vídeos suscribiros porque seamos amigos que es muy importante ser amigos en la vida hasta el próximo vídeo un saludo